bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más por aquí es sábado son más o menos como las 2 de la tarde y me estoy cambiando porque quiero ir al centro a comprar algo que necesito bueno ustedes siempre dicen ay tú siempre vas a comprar algo que necesitas uno siempre necesita algo quiero comprarme unas ahí cómo se llama esto unas zapatillas no no de las altas sino de las bajitas para verano porque a mí no me gusta andar todos los días con tenis y aquí en europa es muy normal tú ver las personas aunque hasta en el verano mi amor con sus tenis yo no yo no soporto tener los pies encerrado 24 7 también porque yo soy una persona que transpiro bastante y no puedo siempre tener los pies encerrado y trato de cuidarme ustedes saben para las personas que sudan los pies yo sudo mucho los pies pero siempre trato de cuidarme estuve comprando este desodorante para zapatos el cual me costó ahí está el precio 12 con 95 franco yo lo estuve comprando en la tienda que se llama no lo sé pronunciar en alemán pero le voy a estar dejando aquí el nombre de la tienda para que puedan buscarlo si lo necesitan hasta por internet la verdad que me ha funcionado bastante los zapatos tenían como no sé cómo decirles no era como mal olor pero si no que soy una persona que tengo que cambiarme las medias todos los días yo no puedo repetir medias me estuve comprando este desodorante y esto fue mi amor el final del problema lo voy a mostrar aquí para que puedan verlo mucho mejor se llama profesional suerteo eso está en alemán eso es como desodorante profesional de zapatos así está este es el botecito para si algún para si alguno de ustedes le interesa señores uno como ser humano tiene sus olores y uno tiene que cuidarse si uno no se cuida y deja que se empeoren las cosas entonces no sería bueno antes de irme quería comentarle un poquito como no como una reflexión sino a veces cosas que pasan muchas veces nosotros los seres humanos tenemos proyectos pero nos enfocamos como unos proyectos de los otros como animar a otra persona a decirle si tú puedes hazlo a darle ideas a darle ti pero no olvidamos de los proyectos de nosotros a veces uno tiene que ser egoísta en vez de tú impulsar a otra persona a crecer avanzar a que desarrolle su proyecto es mejor como usar esa fuerza y ese impulso para hacer que nuestros proyectos o las cosas que uno quiere impulsar la no sé si ustedes me entienden a veces como tenemos tenemos que ser como más egoísta trabajar en impulsar no a nosotros mismos en vez de estar impulsando a otro aunque no está mal impulsar a otras personas pero he aprendido que primero impulsa de tu crece tu avanza avanza tú en cualquier proyecto que tú tengas antes de tú impulsar a otra persona a crecer eso lo digo por experiencia propia y también para las personas que están por ahí que tienen algún proyecto que quieren llevarlo a cabo y están dudosa o no sé qué señores no esperen para mañana lo que puedan hacer el día de hoy si tienen un proyecto si tienen algo que hacer es el momento es ahora no esperar más aquí fue la tienda donde yo estuve comprando el desodorante que fue en la dos en baja sport que es una tienda de zapatos el día de hoy está todo el 50 por ciento de descuento estuve también buscando las zapatillas bajitas pero no encontré del color que yo quería no encontré y ahora voy para la casa el calor está demasiado intenso y yo mi amor aquí están a 29 la temperatura ahí está mucho más alta que en la otra ciudad donde yo vivía y hace mucho más calor y es un calor bastante pegajoso aprovechando que estoy por el centro de una vez aproveché para venir aquí al al mule a comprar el protector solar que necesito lo voy a comprar de la nivel me gusta más no sé esta marca me gusta mucho y aparte que es sensitive y como el producto que voy a usar de ordinario es un despigmentante lo voy a voy a estar tomando este no voy a estar comprando de 50 cuenta en todo no me miren así señores yo sé que el sábado no le seguí grabando pero era porque yo no quise fue porque fui a acompañar a la cosita al hospital a ver su papá que está muy muy delicado de salud por aquí es lunes y también el día de hoy más o menos a las 2 de la tarde estaré yendo al hospital a ver el señor a ver cómo sigue vamos a ver que no prepara el bloque del día de hoy aparte de eso como pueden ver mi amor anderno de siempre en mi caminata diaria gracias por estar aquí gracias por apoyar y sobre todo por ver mi contenido quiero entrar aquí al supermercado de en ir a comprar una fruta para desayunar tengo hambre y quiero desayunar con fruta estoy comprando este melón y estas fresas para desayunar ahora estoy en la fila que estoy esperando para pagar como siempre aquí en el buzón mirando a ver si me llevo un documento que tengo dos meses mi amor esperando ese documento final me acaba de llegar algo vamos a ver si es este que estoy esperando mi amor que tengo como le dije casi un mes y medio los meses un mes y medio y nada y lo necesito pero como aquí todo se toma su tiempo hay que ser paciente y va a veces mi amor a veces no mi paciente como es como que se dice esa palabra como mi paciencia es una virtud algo así o sea no tengo la virtud de tener paciencia soy un poco desesperada pero vamos a ver si es uno de que se recuerdan que yo le dije a ustedes que me estoy tomando el café amargo en ayunas con el aceite de coco se supone que tenía que tomármelo hoy antes de ir a caminar pero se me olvidó como aún no he comido nada no he desayunado me lo voy a tomar igual aquí ya tengo el café y le voy a estar agregando dos cucharadas de aceite de coco eso me ayuda a ir al baño yo voy al baño todos los días con eso no me gusta la verdad el trago es malísimo pero mi amor no estamos en cuestión de gusto estamos en la cuerpa y hace días como que también lo que estaba comiendo y como que ya volvía a comer otra vez mi librita no exagerada pero yo me la noto yo me la noto voy a esperar que se enfría un poco y mientras se enfría un poco para bebérmela así todo rápido porque no me lo veo ni que el despacito no me lo veo todo rápido porque no me gusta el café pero mientras se enfría lo que voy a hacer es que voy a estar poniendo las fresas en bicarbonato porque eso lo que voy a desayunar hoy un pedazo de melón con fresas ahí está la tengo en agua con bicarbonato y después lo que hago es que con un poco de agua caliente de aquí de la llave termino de lavarla y luego me la pongo así que yo la lavo con un poco de agua caliente también vamos a tomarnos el café ahí es un trago que no es fácil pero me funciona muchísimo ustedes continúen viendo el vídeo que yo voy a seguir tomando mi café mientras ustedes ven el vídeo ya estoy lista para irme al hospital pero antes de irme quería comentarle que anoche empecé a usar el producto que le dije para las axilas hoy en la mañana seguí todos los pasos como decía las chicas las que estuvieron haciendo la cómo se llama la reseña hoy en la mañana me aplique simplemente la crema humetante y el protector solar para ir a hacer los ejercicios no me puse desodorante estuve dos horas caminando sudé pero no me dio mal olor o sea que en esa parte de la reseña hasta ahora le estoy dando un 20 de 10 al producto porque me funcionó en esa parte todavía no le puedo hablar de blanqueamiento porque es muy rápido pero sí mi amor sin tener que usar desodorante hice mis rutinas de ejercicio y nada de machete y mismo lo mismo hice ahora me bañé me aplique mi crema humetante el protector solar y me voy para la calle sin desodorante o sea si no me dio mal olor haciendo ejercicio tampoco me va a dar mal olor pasando el día entero sin desodorante ya me voy porque no quiero que pase la hora de visita y que de que iba a ir exactamente a la hora que que dije y ya me voy para que no me coja los datos me pongo los zapatos y nos vamos ya salí de hacer la visita que estoy haciendo señor y estoy sentado aquí frente al río esperando que voy a cruzar al otro lado con el botecito ya les muestro y lo mime aquí acabándome y aquí estoy como le dije esperando que venga el bote de este lado que cuesta un franco porque en vez de irme a caminar así por el puente que está por allá entonces lo que voy a pagar es el franco y voy a estar pasando al otro lado quiero ir a comprar una yuca para la comida de hoy quiero hacer yuca con con cebolla frita con un cien de vinagre y aceite bueno con los muros de pollo que deje en la casa descongelando el día está precioso bueno ya estamos en verano ay qué lindo bueno voy a esperar que llegue para seguirle mostrando bueno lo voy a dejar ahí grabando para que ustedes lo vean y le voy a dar un poco de zoom señores van a acabar conmigo yo siempre estoy grabando algo y me encanta hacerle zoom la verdad ahora voy a subir a ver que no voy a hablar hoy hoy hay un jovencito y ahí está la policía que el lugar más hermoso y ahí se acaba de ir la patrulla había ahora la policía que hace la ronda por el río y según estuve viendo no es un franco mi amor que cuesta ahora lo cambiaron cuesta 2 francos más que ningún uno mi amor pasar para aquel lado 2 francos pues nada de eso más está y yo soy un líder change en la vida de chino y ya estoy del otro lado chau Gracias Sí, déjame ver ¿De qué país? ¿Qué dice que es? Déjame buscarlo en otro lugar Déjame ver No veo dónde dice De qué país es Aquí en la descripción No se ve bien Pero dice que es salami Dominicano, miren aquí Es salami cristella Dominicano, súper especial Ese la verdad no lo había visto No me voy mi amor a atrever a comprarlo Porque como en la descripción Aquí se la ha borrado un poco Entonces el producto tiene mucho tiempo que se trajo Entonces no No lo voy a comprar Lo que voy a hacer es que voy a tomar Bueno, tomé una yuca de la que estaba allí Que luego se la voy a estar mostrando Y esta es la yuca Que estuve comprando La venden así, ya pelada Me gusta mucho más que esa Porque esa que están aquí Aquí no hay yuca el día de hoy Pero la que normalmente tienen así sin pelar Siempre salen dañadas Pero estas son bien buenas Y ya vienen peladas Mi amor Que es lo mejor No me gusta pelar yuca Yo ando donde quiera señores Vine aquí a ver si encontraba aguacates Pero están verdes Así era que lo quería Porque Carla La voy a ver mañana Y le dije que le iba a llevar aguacate de estos Cuando Encontrara Entonces lo que voy a hacer es que voy a estar comprando Déjame ver Este está dañado Este Voy a estar comprando Tres verdes Dos para ella Y uno para mí Déjame ver No están los precios No están los precios Pero me voy a estar llevando tres Uno para mí Y dos para Carla Que la voy a ver mañana Mientras puse la yuca a hervir Y los mulitos de pollo Que me quiero comer Estoy aquí en el computador Pasándole los clips Que quiero editar Para el vlog del día de hoy Lunes Y mientras estoy editando Me estoy acordando De una Ay como le llamaría De algo que me pasó Hace unos días Cuando estuve editando El vlog Donde Carla No estaba hablando De como llegó a Suiza Entre una y otras cosas Y yo me quedo mirando fijamente Ese video Y En un momento así Me llega como un déjà vu Como que yo había vivido Este momento antes Escuchando esas mismas palabras Que Carla me decía Pero sentada en el mismo lugar Y haciendo la misma cosa Que era Editando Esa parte del video Señores Todo en la vida Está escrito Yo no creía en eso Pero ahora sí creo Que cuando uno nace Uno nace ya Con un destino trazado Cada vez que uno Comete un error Cada vez que uno Hace algo O toma ciertas decisiones En la vida Estaba escrito A veces uno dice Ay si pudiera volver El tiempo atrás Y cambiarlo No se puede Porque Cada una de las cosas Que uno ha hecho Decisiones O cosas que le han pasado Todo estaba escrito Y yo me recuerdo Que en ese momento Yo llamé a Mariam Y no la llamé Le puse un mensaje Porque se me hinchinó la piel Y me puse a llorar También le escribí a Carla Porque Ya había vivido Ese momento Exacto Mismo Era como Ay yo no sé Ni como Yo no sé Eso es una cosa Que no se puede explicar Cuando tú tienes Un déjà vu Exactamente Tú no puedes Explicarlo Pero Tú Ay tú sientes Como si ya Tú habías vivido Eso antes O si tú Habías estado En ese lugar Anteriormente O si tú Habías hecho Esa cosa Anteriormente Entonces Simplemente Quería compartirle Eso Señores Todo Lo que nos pasa En la vida Está escrito Y en mi vida Ya estaba escrito Que yo iba a vivir En esta ciudad Que yo iba a conocer A Carla Y que Carla Me iba No iba a estar Contando eso En En un pequeño video Para mi canal Yo me quedé Así como que Wow No la había compartido Con nadie Simplemente Con Mariam Y Carla Y con ustedes Ahora en el video Y hoy en la mañana Que lo posteé Eso en Instagram Eso de ya Me han pasado a mí Ya Tres veces En mi vida Me ha pasado eso Es un poco Curioso Señores Desde que uno nace Tiene El destino Señores Trazado Por más que uno brinque Por más que uno sarte Uno siempre nace Con su destino Trazado Algo que le quería comentar También es que El día de hoy Que fui Al hospital Señores Cuando algo está Para uno Ni aunque uno se quite Hace Como unos Tres o cuatro meses Que yo ando Detrás de algo Y para eso Necesito Cierta información Y ciertas cosas Hoy Cuando fui al hospital Me encontré Con una persona Así como Era una señora Que estaba allá Ella ni me conoce Ni yo la conozco Y ella saludó En alemán A mí me dio la impresión De que ella Hablaba como Como español Ella estaba Haciendo un trabajo Allá en el hospital Y después de un rato Yo le pregunto Que de que país Ella es Ella me dice Que era Brasileña Y ella me pregunta A mí Que de que país Yo soy Yo le digo Yo soy dominicana Y empezamos A hablar automáticamente Ella me dijo Que le gusta mucho La cultura dominicana Que tiene amigos Dominicanos Que se lleva muy bien Con los dominicanos Que tiene vecinos dominicanos Entonces yo ahí aproveché Para hacerle una pregunta Que quería hacerle Porque yo sé Que ella Es la persona Que me decía Que me podría ayudar En eso que yo necesito Pero para eso Necesito Un contacto Bueno ahí estuvimos hablando Yo le pregunté Ciertas cosas De ciertas informaciones Que yo necesito Que ahora no le puedo Compartir a ustedes Y de una vez Ella amablemente Abrió su teléfono Y me pasó un número Y me dijo Llama aquí Haz esto Di esto Y ahí te van a ayudar Con lo que tú necesitas Señores ¿Cómo le digo? A veces Para Tienen que pasar Cosas malas Para que tú Puedas obtener Una cosa buena No sé No quiero Yo tengo la palabra Como decirla Pero si la digo Mucha gente La van a malinterpretar Y piensan Que me estoy alegrando Pero Todo pasa por algo Estaba escrito También Que el día de hoy Señores Yo tenía que ir Al hospital Porque esa señora Al darme ese número Me ayudó Bastante Ni siquiera Tiene Una idea Nada Y quería compartirle Eso señores Que todo en la vida Pasa por algo Y como Le voy a repetir de nuevo Todo en la vida Está escrito Mi amor Hasta un Trompezón Que uno de Bueno yo voy a seguir aquí Editando el vlog Y voy a dejar de hablar Tanta pluma de burro Como digo yo Aquí está Lo que voy a estar comiendo El día de hoy Que como pueden ver Son dos mulitos de pollo Al horno Con yuca Para las personas Que no saben Lo que es yuca Es un vívere dominicano Con un poco De cebolla Ay me encanta No No lo conoces Biscotino No no conozco Biscotino Para probarlo Biscotino ¿De qué es? La pluma Que es En América Lo uso mucho Ah este bizcocho Deme uno de eso Por favor Biscocho Sabe rico Biscotino 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 Biscotino